Música Recientemente examinamos los extraños incidentes de tres fareros y sus aparentes encuentros con enormes y monstruosas criaturas que emergieron de las profundidades de las aguas. Si bien existe un evidente debate sobre la autenticidad y la precisión de esos encuentros, hay múltiples incidentes de este tipo de criaturas misteriosas que residen en las profundidades de las olas, de los océanos, mares, lagos y ríos del mundo. Y lo que es más, estos relatos se remontan a siglos atrás. Hay un dicho que dice que sabemos más sobre la luna que sobre lo que pasa en nuestros propios océanos. Y cuando nos detenemos a pensar en cuánto del planeta está cubierto de agua, es fácil ver por qué ese dicho es tan exacto. Música Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo caso. Música Aunque muchos de los avistamientos que examinaremos aquí pueden ser producto de mentes confundidas y asustadas, o incluso simples errores de identificación de una criatura marina ya conocida, el hecho de que tanta gente afirme ver tan extrañas y gigantescas bestias acuáticas, seguramente requiere que se realice un estudio más profundo y serio. ¿Podría haber más en estos encuentros que solo imaginaciones hiperactivas y cuentos? ¿Podrían existir realmente criaturas como el monstruo del lago Ness, por ejemplo? Música Un futuro video. Empezamos, sin embargo, en las costas y vías fluviales del Canadá, que parecen tener más de lo que le corresponde de tales criaturas. Tal vez las condiciones y elementos canadienses proporcionen en última instancia a los investigadores pistas sobre qué tipos de criaturas hay potencialmente en el interior, aún no descubiertas y oficialmente no reconocidas por la ciencia. Tal vez el mejor lugar para comenzar nuestra mirada en el turbio mundo de las enormes criaturas marinas, es un monstruo de las aguas de Colombia Británica en Canadá y sus alrededores. La región no solo es el hogar de uno de los más extraños y genuinos hallazgos en cuanto a estas monstruosas bestias acuáticas, sino que un artículo del New York Times a principios de 2019 afirmó que los científicos que investigaban la posibilidad de la existencia de tal criatura estaban a punto de emprender importantes y serias búsquedas sobre ella. Conocido como Cadborosaurio, aunque más a menudo el monstruo marino de la bahía de Cadboro, los avistamientos en la región de Colombia Británica y sus alrededores han sido relativamente abundantes. De hecho, el cofundador del club Criptozoología Científica de Colombia Británica, John Kirk, afirmaría que hubo cientos de avistamientos de esta criatura. Tal vez el incidente más famoso ocurrió en 1937, en el puerto de Naden, cuando los estibadores lograron extraer el cadáver de un enorme y extraño animal de una ballena muerta. Se tomaron fotografías de la criatura que podemos ver ahora mismo. Algunos creían que el animal era, de hecho, un feto ballena, pero otros afirmaron que el cadáver tenía un aspecto claramente de serpiente. Y lo que es más, las descripciones del cadáver, así como los pequeños detalles que se pueden ver en las fotografías granuladas en blanco y negro, coinciden bien con otros avistamientos que han tenido lugar a lo largo de los años. Tan recientemente como en mayo de 2019, por ejemplo, un cadáver parcial apareció en la costa de Victoria. Según el informe, la extraña criatura tenía piel como de tiburón, un hocico de reptil y unos dientes muy extraños. A partir de estos detalles, sin embargo, los investigadores son capaces de deducir la probable aparición de esta criatura aparentemente esquiva. Según los investigadores del monstruo marino de la bahía de Catboro, es probable que tenga de 12 a 15 metros de longitud cuando es adulto y 7 cuando es joven. Es probable que resida en aguas profundas y encarna las principales características tanto de reptilia como de mamalia. Sin embargo, es probable que no pueda encajar perfectamente en ninguna de las dos categorías. Esencialmente, parecería que los científicos están tratando con una especie completamente diferente. Aunque el incidente de 1937 es tal vez el más conocido, hay muchos otros casos en la zona, algunos de los cuales se remontan a principios del decenio de 1880. Y es casi seguro que hay casos anteriores que tal vez no se hayan notificado o se hayan perdido. Sin embargo, en última instancia, no existe una prueba definitiva sobre este hallazgo. Muchos de los otros aparentes hallazgos de estas extrañas criaturas que han llegado a la costa se han identificado como otras criaturas conocidas, como los leones marinos o tiburones peregrinos. Los avistamientos de estas criaturas en las aguas de Columbia Británica continúan hoy en día. Y mientras que la organización de científicos continuará en su búsqueda para encontrar pruebas de su existencia, así como su ubicación, desean hacerlo para catalogar a la criatura y entrar en el registro científico. Y desean hacerlo antes de que, si es que existe, se extinga completamente. Tal vez valga la pena que nos detengamos aquí para ver otro aparente monstruo marino de la región de Columbia Británica, el de Ogopogo, que se dice reside en las aguas del lago Okanagan y al que a veces se le llama el monstruo del lago Ness de Canadá. Los avistamientos del Ogopogo se remontan, por lo menos, a finales del siglo XIX, cuando en 1873 Susan Allison presenció al extraño demonio del agua desde su casa, cerca de la costa. En 1926, múltiples testigos en hasta 30 coches en una carretera a lo largo de Okanagan Beach informarían de haber visto a la extraña criatura. Que todos los testigos hayan visto al monstruo al mismo tiempo es seguramente significativo. Poco más de 20 años después, en 1947, se produjo otro avistamiento de múltiples testigos. Varios navegantes presenciaron una criatura parecida a una serpiente de casi 20 metros de longitud que tenía 5 ondulaciones. Eventualmente, desaparecería bajo el agua. Poco más de una década después, en 1959, un par de parejas casadas que estaban en el agua vieron una tremenda criatura con cabeza de serpiente y nariz roma que siguió a su lancha durante varios minutos antes de volver a sumergirse. Quizás uno de los relatos más intrigantes de Okopogo se desarrollaría en 1978, cuando Bill Stetsiuk conducía su coche a través de un puente sobre el lago Okanagan. Mientras lo hacía, notó un extraño movimiento en el agua a su lado. Inmediatamente detuvo su coche. Lo que es más, su acción causaría que los vehículos detrás de él también se detuvieran. Como resultado, tanto él como otros 20 espectadores presenciaron la formación de una criatura con una cabeza extraña y tres jorbas negras que se movían a lo largo de la superficie del agua alrededor de un minuto. Como muchos otros avistamientos, la criatura se desvaneció bajo el agua. En la tarde del 24 de junio de 1981, alrededor de la 1 pm, cerca de la isla de la serpiente de Cascabel, la familia Wachelin estaba a punto de lanzarse al agua en una lancha de esquí alquilada. Mientras se preparaban para salir, notaron que un esquiador acuático en la distancia pasaba junto a ellos. Mientras enfocaban su atención en el esquiador, notaron que una criatura apareció directamente frente a ellos. No podían ver la cabeza, solo varios golpes en el agua. Entonces comenzó a moverse a un ritmo rápido. El testigo rápidamente giró su bote en la dirección del movimiento y comenzó a dirigirse hacia él con cautela. A medida que el barco se acercaba, comenzó a sumergirse bajo el agua, causando un gran remolino espumoso. Mientras el testigo miraba al agua, pudo ver la extraña criatura a varios metros bajo ella. Afirmaría que la criatura era de un color verde muy oscuro o negro, y que medía al menos 15 metros de largo. El testigo principal logró tomar unas fotos de las secuelas del incidente, y es la que estamos viendo ahora. Quizás uno de los más desconcertantes ocurrió en el año 2000, cuando Daryl Ellis, un nadador de maratón, informó que dos grandes criaturas aparecieron repentinamente a su lado mientras nadaba acerca de la isla de Serpiente de Cascabel. La describiría como de aproximadamente de 10 a 20 metros de longitud. Permanecería a su lado durante varios minutos antes de desaparecer sin incidentes. Sin embargo, Ellis tendría otro encuentro con la extraña criatura, esta vez cerca de un puente flotante del lago Okanagan. Mientras nadaba, una extraña criatura, con un ojo del tamaño de un pomelo, se acercó a varios metros. En opinión de Ellis, la criatura deseaba verlo de cerca. Cuando Ellis describió el último avistamiento a un artista local, ellos producirían una pintura de la criatura, que es la que estamos viendo ahora. Ese mismo año, James y Bunny también presenciarían una extraña criatura durante unas vacaciones en el parque provincial del lago Okanagan. Y Bunny había pasado la noche con un amigo en la playa, hablando hasta el amanecer. Eran alrededor de las 5.30 am, un poco después de que el sol había salido. Fue cuando Bunny vio algo muy extraño en el agua, cerca de la isla de Serpiente de Cascabel. Más tarde lo describiría como un submarino saliendo a la superficie. Su amigo también fue testigo de la extraña escena. Mientras cada uno de ellos miraba, notaron lo rápido que se movía. También adivinaron que medía unos 30 metros de largo. El agua permaneció a la vista durante aproximadamente 30 segundos antes de desaparecer, dejando solo la perturbación del agua como una señal de que había estado allí. Y Bunny rápidamente escudriñaría el lago, notando que no había otros vehículos en el agua que pudieran haber contribuido al movimiento. Tampoco había viento o brisa. Una de las leyendas más inquietantes de las bestias acuáticas se encuentra en Australia, en la forma del Bungie. Y como otros en nuestro examen de estos extraños monstruos, los cuentos de ellos se remontan al siglo XIX. Como examinaremos en breve, sin embargo, es muy probable que estas criaturas hayan estado llamando hogar a las aguas de Australia y sus alrededores durante mucho más tiempo. Los orígenes de los relatos provienen de los mitos y leyendas aborígenes, muchos de los cuales se remontan a miles de años. Sin embargo, cuando los colonos europeos llegaron a la región a principios del siglo XIX, también comenzaron a presenciar y registrar estos extraños encuentros. Según la gran cantidad de relatos registrados, el Bungie es un mamífero acuático de piel lisa y ojos extraños con un brillo ligeramente anaranjado. Es más, tenía un grito que se podía escuchar a una distancia considerable. Aún más inquietante para los desafortunados que se acercaban demasiado al agua, cuando la criatura estaba al acecho, era probable que se la comieran. Lo que es más, en lugar de ser un lugar específico, los avistamientos del Bungie se extienden alrededor de múltiples ríos, lagos y pantanos en la región de Nueva Gales del Sur. A diferencia de muchas de las otras criaturas marinas que hemos examinado aquí, muchas leyendas del Bungie afirman que tiene habilidades sobrenaturales, aparentemente siendo capaz de hipnotizar a sus víctimas. Esto es particularmente preocupante, ya que esas mismas leyendas dicen que a veces utilizan la cubierta de la oscuridad para acechar y atacar a mujeres y niños. El relato particularmente interesante afirma que en 1851, según el periódico Australasian, un Bungie fue asesinado por un miembro de una tribu aborigen. Lo que es más, su cuerpo fue aparentemente dejado en exhibición, donde la gente venía a caminar alrededor del cadáver. El lugar, sin embargo, ahora se ha perdido. El descubrimiento de una obra de arte aborigen en las cuevas del Parque Nacional de los Grampianos, en Victoria, podría ser de importancia. No solo para datar la antigüedad de los avistamientos de la criatura Bungie, sino como un testimonio del hecho de que los aborígenes fueron testigos de la criatura por sí mismos. En la cueva hay una pintura nocre rojo, de lo que son claramente cuatro criaturas Bungie, lo que es más. La pintura podría tener entre unos pocos miles y decenas de miles de años de edad. Esto sugeriría la posibilidad muy real de que los aborígenes fueron testigos de un Bungie en carne y hueso. Lo que quizás hace aún más interesante al descubrimiento de la pintura rupestre que muestra a esta criatura aparentemente mítica es que en los últimos años surgió un video que afirmaba mostrar una extraña criatura moviéndose por el agua antes de atacar y comerse a un caballo. Sin embargo, si el material es auténtico o no, sigue siendo un tema de debate. Lo que es intrigante sobre el Pungie, especialmente cuando consideramos las aparentes habilidades sobrenaturales que se dice que tiene, son las descripciones bastante únicas. Algunos afirman que tiene el cuerpo de una serpiente, lo que podría explicar las leyendas de que abraza a sus víctimas hasta la muerte. Pero tiene una mezcla de cabeza de cocodrilo y cara de perro. También se dice que tiene garras y grandes colmillos. Y está cubierta de piel, capaz de moverse con extrema rapidez. Ha habido múltiples avistamientos del Pungie registrados, incluyendo aparentes descubrimientos de fósiles y restos de la criatura. Por ejemplo, en 1818, dos hombres, Hamilton Hume y James Meehan, descubrieron un esqueleto de un animal. Uno tan grande y extraño que no pudieron adivinar qué podría haber sido. Sus descripciones, sin embargo, coincidirían con detalles posteriores del Pungie. 3 años más tarde, en 1821, se produjo el primer encuentro registrado entre una persona y un Pungie aparentemente vivo. Mientras caminaba cerca del lago Pustur, sur Edward Hall afirmó haber visto una extraña criatura con pelo negro azabache en una zona pantanosa que desemboca en el lago. 6 años más tarde, en 1827, se produjo otro avistamiento cuando los colonos europeos fueron testigos de una criatura casi idéntica que emergía de una laguna cerca de su casa. Al año siguiente, se produjo otro avistamiento en la misma zona. Otro descubrimiento de extraños restos óseos llegaría en 1830, cuando George Rankin encontraría los huesos de las cuevas de Wellington. Continuaría describiendo los restos como pertenecientes a algo que era más cuadrúpedo en tamaño que el buey de búfalo. En 1847, se produjo otro avistamiento. Esta vez, un pastor afirmó haber visto a una criatura que era marrón oscuro con un cuello largo y una cabeza puntiaguda. Aún más extraño, cuando el pastor hizo ruido en un intento de retroceder, notó que las orejas de la criatura se movieron en su dirección. Él salió corriendo, pero cuando regresó un poco más tarde, notó que había grandes huellas cuadradas en el lodo de la orilla del agua. El último avistamiento registrado oficialmente ocurrió en 1890, cuando un residente vio a la criatura cerca de una laguna. Intentó dispararle, pero simplemente dejó escapar un rugido y desapareció en el agua. Los casos se siguen dando hasta el día de hoy, y sin embargo, aún no tenemos una respuesta para este misterio. Espero te haya gustado el video, y si fue así, por favor, apoyalo con tu like o suscribiéndote. Tampoco olvides de activar la campanita, que te avisará cuando suba un nuevo video. Hasta el próximo caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!